Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que nuestra opinión alrededor de la administración de ANSES y, por supuesto, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de siempre, es que tiene que ser administrada por los trabajadores y trabajadoras y por los jubilados, ¿no? O sea, organizaciones de trabajadoras, de trabajadores y de jubilados que ni siquiera en esta ocasión, como tantas otras veces, fueron convocados para una consulta. Este proyecto se plantea bajo la apariencia de un título protector de los activos de las jubiladas y jubilados, pero pretende ocultar la política, Presidente, que han tenido todos los gobiernos durante muchísimos años de saqueo de los recursos de la ANSES. Recordemos que desde la constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el año 2007, en ningún momento tuvo como beneficiario justamente a los 7 millones de jubilados y jubiladas que son parte del sistema jubilatorio. Entonces, recordemos también que el Fondo de Garantía llegó a rondar los 67 mil millones de dólares y en la actualidad apenas está en torno de los 32 mil millones de dólares, es decir, que producto de las sucesivas devaluaciones y de este saqueo de los recursos de los jubilados y las jubiladas, el Fondo de Garantía hoy ha quedado muy menguado en sus recursos. También se pretende desconocer, Presidente, el vaciamiento de recursos del ANSES, de la cual han sido parte de manera directa, indirecta, en distintos momentos, unos en el gobierno, la oposición, la mayoría de los bloques mayoritarios que compone esta Cámara, recuerdo la reforma previsional del año 2017, donde se ajustó a los jubilados y jubiladas una sesión escandalosa con una brutal represión, en realidad dos, recordemos la fallida del 14 de diciembre, mil gendarmes rodeando el Congreso, represión incluida también a diputadas y diputados, una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas en los años del gobierno de Macri, y cuando llega este gobierno plantea el falso, hace el falso planteo de la solidaridad, de ley de solidaridad y suspende la movilidad, que por primera vez en esa movilidad macrista que nosotros rechazamos y que había hecho perder a los jubilados y jubiladas, iba, porque se le disparó la inflación a Macri, no estaba en su plano original, llegó al 53% en el 2019, entonces por primera vez iban a tener un aumento un poquito más o por encima de la inflación. Bueno, eso es lo que llamaron desindexar la economía, y cómo la desindexaron, ajustando a jubiladas y jubilados, dándole menos de lo que correspondía por esa ley. Entonces, la pandemia no modificó el hecho de que jubiladas y jubilados, adultos mayores, sean el principal grupo de riesgo frente a la pandemia, no modificó esta idea. Ley de solidaridad que, recordemos, el oficialismo presentó como diciendo el que cobra un poquito más, o sea, 20.000 pesos de jubilación, una miseria para quienes trabajaron toda su vida, 20.000 pesos de jubilación tienen que ser solidarios con el que cobra 16.000. Eso nos decían. No los grandes grupos económicos, etcétera, sino el jubilado o la jubilada que cobra un poquito más, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 pesos, que sabemos que es muy insuficiente. Entonces, y ahora nuevamente una nueva ley de movilidad jubilatoria que plantea el oficialismo, que se está debatiendo, que tampoco se consulta jubilados y jubiladas, y bueno, en ese sentido también plantea nuevamente un ajuste para los haberes. Y el proyecto presente es contradictorio porque, por un lado, dice, bueno, esto es un blindaje al fondo de garantía y sustentabilidad, y entonces dice que la responsabilidad de atender los pagos vinculados a la reparación histórica se van a transferir al financiamiento corriente del SIPA mediante el Tesoro Nacional, pero por otro lado, dice que se va a asignar una atribución de asistir financieramente al SIPA para cumplir con el pago de los beneficios ordinarios debido al impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia. Ahora, cuando nosotros consultamos a la directora de ANSES en la comisión sobre si nos podía responder cuánto de esta pérdida se refería a la caída de la actividad económica y cuánto se refería a las políticas de este gobierno que beneficiaron a las grandes empresas y patronales, doy un ejemplo, por ejemplo, la propia moratoria que se votó, digamos, que incluye hasta un beneficio de reducción del pago del 95% de contribuciones patronales, que justamente tienen destino al SIPA. Entonces, esa respuesta no estuvo. Entonces, yo pregunto, acá se está diciendo que se va a blindar, pero por otro lado, ¿se va a financiar con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad los beneficios que tuvieron las patronales con la rebaja de contribuciones patronales? Bueno, esa respuesta no la obtuvimos. También, como decía recién, recordemos la moratoria que llegó a beneficiar hasta empresas como Vicentín y muchas otras empresas estafadoras. Entonces, digo, acá hay una prueba muy clara. Otra de las pruebas es que acá se dijo que el problema de la reparación histórica, que de paso digo que esta ley, recordemos que fue apoyada por gran parte del peronismo, los gobernadores peronistas, la fuerza de Sergio Massa, que apoyó esta ley de Macri, que prácticamente era ponerle un revólver en la cabeza a los jubilados diciéndole, mirá, te damos esto, aunque no es lo que te corresponde, pero imagínense, para quienes no saben si alguna vez en su vida van a cobrar algo, muchos aceptaron lo que les estaban ofreciendo y en esa ley metieron el blanqueo para salvar a los evasores, metieron el blanqueo también para los amigos de Macri, esa ley que por supuesto nosotros rechazamos en aquel momento. Entonces, digo, acá se dice, es por el tema de la reparación histórica, para blindar el fondo de garantía. Ahora, también se está planteando acá que este proyecto tiene que ver con las provincias, con la deuda de las provincias, o sea que también, de alguna manera, cuando se preguntó si estaban financiando de alguna forma las provincias, que tengamos en cuenta que no es un financiamiento para beneficiar a las jubiladas y jubiladas, por ejemplo, de las cajas jubilatorias de la provincia de Córdoba o del municipio donde hubo un ajuste, donde hubo un ajuste de parte del gobierno, entonces no, es porque esas provincias también fueron parte del festival de endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri. Entonces, tampoco tuvimos respuesta sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que también establecía y argumentaba, le leo esto, Presidente, porque se dijo lo siguiente con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dice, por el momento el valor de los activos, esto estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario que firmó el gobierno de Macri, por el momento el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones, en particular el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingreso será del 0,4 del PIB por año. Bueno, después, digo, esto está en las exigencias del Fondo Monetario y tampoco tuvimos respuesta si qué se estaba negociando con el FMI, si esto iba a ser parte o si este mismo Fondo Fiduciario Público con vigencia de 20 años va a tener algo que ver con esto, es una readecuación que se pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, tampoco obtuvimos respuesta en relación a esto, Presidente. Entonces, digo, nosotros para ir finalizando, lo que creemos justamente que para defender la cuantía de los haberes previsionales, que es lo que supuestamente debería ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y repito, nunca fue destinado a los jubilados y jubiladas, lo que hay que hacer es restituir los aportes patronales que fueron reducidos por cabalo en los 90 y luego también el gobierno de Macri volvió a reducir las contribuciones patronales, beneficios permanentes a las empresas y vaciamiento de los fondos de jubiladas y jubilados. Y también, por supuesto, el blanqueo de millones de trabajadoras y trabajadoras. Ahora, eso sabemos que no va a ser con fuerzas políticas, que uno nos llevó al FMI y el otro dice que hay que seguir el camino del Fondo Monetario, el pago de la deuda. No, hay que desconocer, hay que hacer un desconocimiento soberano del no pago de la deuda, por supuesto excluyendo la deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el ANSES, pero sin un planteo que empiece por ese desconocimiento y que rompa todas esas exigencias, por supuesto que nada va a ser favorable para jubiladas y jubilados. Y acá, en realidad, este blindaje en realidad es para poder liberar fondos, que después va a exigir el FMI para utilizarlo en gastos corrientes. Eso, digo, nadie nos supo responder en la comisión, señor Presidente. Entonces, nosotros planteamos que la jubilación mínima tiene que ser, como dice la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la mínima tiene que ser de 45.000 pesos, porque se discuten las fórmulas, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra opinión, la fórmula de movilidad. Pero partamos de la base que con 18.129 pesos, que es la mínima, no se puede vivir. Entonces, justamente hay que elevar la jubilación mínima a ese nivel de la canasta básica que establecen de la Tercera Edad, y también el 82% móvil. Y para eso hay que cambiar de conjunto el rumbo que se plantea por parte del Gobierno, y es el planteo que nosotros queremos hacer, señor Presidente. Y por eso, por supuesto, no estamos de acuerdo con este proyecto que se ha planteado parecido a lo del presupuesto, que se dice un presupuesto que presentó Guzmán diciendo aumentan las partidas de gastos, pero en realidad se están reduciendo, porque la comparación es con el año 2019. Entonces, están haciendo un ajuste en los gastos primarios, y bueno, de la mano de las exigencias seguramente que vendrán del fondo y las políticas de ajuste que lleva adelante este Gobierno, creo justamente que el planteo que se hace no es de blindaje de los recursos del fondo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.